Y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha puesto en marcha el concurso de ensayo Tendiendo Puentes como una respuesta al llamado del Papa Francisco ante los problemas de la sociedad actual. Los trabajos serán recibidos hasta el 23 de junio. Con el tema Francisco Política y Solidaridad, se ha puesto en marcha un concurso de ensayos denominado Tendiendo Puentes. Esta actividad se lleva a cabo gracias al convenio de cinco universidades católicas que han decidido responder al llamado del Papa Francisco de atender las necesidades sociales y problemáticas actuales que afectan el desarrollo digno de la persona humana. La Universidad Católica Antonio Ruiz de Montoya, Marcelino Champagnac, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón Unife y finalmente la Universidad del Pacífico buscan tender puentes para generar más espacios de discusión e interrelación entre las instituciones y la sociedad. Podrán participar todos los estudiantes de dichas universidades. Las inscripciones son vía online hasta el 16 de junio. Los trabajos se pueden recepcionar hasta el 23 de este mes. El premio para el ganador es de 7.500 nuevos soles. La premiación se realizará el 20 de septiembre durante el evento Francisco Política y Solidaridad que se realizará en el Auditorio Principal de la UNIFEP. La extensión del texto es de 2.100 caracteres. Los participantes deben tener en cuenta que no está permitido introducir imágenes o links en el ensayo.